Hoy es un día de pensar De la vida Hacemos cosas En la vida Es bueno Yo y muchos más Nos ponemos a la marcha A la marcha Con un petardo Con un petardo Que viva Que viva Que viva Chocolate Que viva María Que viva María Chocolate Ahora Voy a contar Voy a contar Como todos hacen en la música Todos hacen en la música Algún tema Algún tema Algún tema Este tema Se llama Guitana Guitana Mora Este tema Se llama Guitana Mora Y una Guitana Mora Que tiene Los ojos Una figura Capísimo Y esa boca Esa boca Esa boca Bellísima 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 Tiene 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 ve la cintura esa gitana mora esa gitana mora tiene un cuerpazo tiene un cuerpazo y es bellisima es bellisima es tan guapa se me pierde la pelota la pelota se me pierde tengo sueño con esa boca esa boca que tiene esa gitana mora menuda boca tiene esa gitana mora se se tiene una cintura tiene una cintura que te chupas te chupas los dedos que te chupas que te chupas los dedos pues nada que viva la fiesta que viva la fiesta que viva María María y chocolate Que viva María y chocolate Que viva María y chocolate Sueno, sueno Esa gitana mora Tiene unos ojos Lindos, lindos Esa mujer tiene Un aspecto, un aspecto Como las modelo Como las modelo La verdad es que entra al rey Entra al rey Al ver a esa gitana mora Que entra hambre Que entra hambre Sí, sí José tan guapa Esa mujer tan guapa Esa mujer tan guapa Esa mujer tan guapa Y es preciosa Y es preciosa Y es preciosa Y es preciosa Esa gitana mora 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 Y es preciosa Y es preciosa Y es preciosa Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós